...también, que es de allá. Es la única forma de que la infradivisa me imagino. Están bloqueando la entrada de divisas y las remesas y esas cosas. Es la única forma que deberían haberlo hecho hace rato. Creo que se está fugando mucha divisa fuerte para el exterior, donde las personas van y compran y después vienen y lo venden. Y si las personas que lo compran aquí pueden cambiar y comprarlo aquí a más bajos precios, porque no es lo mismo, por ejemplo, un aire acondicionado, no, no, un Splint, que te lo venden en 650, tú lo puedes comprar en 3 y pico aquí, pues veo bien y la divisa queda aquí y se resuelve algo de la economía de nuestro país. ... ... Aquí te sale la garantía, tiene todos los beneficios, mientras que tú vienes por ahí no te aporta nada. Gracias por ver el video.